Y ahora mañana sale el próximo, el primer capítulo lo hicimos con la China Suárez y se trató sobre los celos. Sí, sí, lo que veíamos un poquito uniforme. Y decías también, de día, con respecto a tu faceta así de conductora, que decías que no lo sos, pero que lo que te gustaba era preguntar y escuchar. Es muy curiosa, siempre fui muy curiosa. ¿Y te descubriste bien en ese rol, haciéndolo ya en televisión? Sí, porque yo sabía que... Primero me parecía que había algo muy potente en conversar en lugar de preguntar. Yo como invitada de los programas siempre me sentí... Es muy difícil no sentirte a veces contra la pared y no sentir que te tenés que estar a ver qué dije y no. Es pregunta-respuesta, el otro no expone nada. Entonces a mí me parecía que el programa iba a ser válido en cuanto yo abriera primero mi corazón y que la otra se diera cuenta que no estaba tratando de sacarle una declaración picante, sino que era realmente, bueno, a ver, pusimos en este tema, a lo mejor algo de lo que vamos a decir le puede servir a alguien. No solamente hay una chica conocida, sino que hay tuiteras, hay presencia regional, porque cómo va toda Latinoamérica, entonces hay una colombiana y hay una mexicana y hay una chilena también hablando. Siempre es sobre ese tema. Y lo interesante es que también, o sea, esto que vos decís, que vos te abrís, entonces se transforma en una conversación fluida donde también estás como... De hecho, en general las charlas empiezan conmigo hablando de mí primero y entonces después recién habla la otra. Y viendo un poco del crudo, del material que vi, incluso el otro día vi el capítulo que sale mañana con Cielo Latini, que es una... hablamos de la comida, Cielo escribió un libro hace muchos años sobre la anorexia y bulimia. Y yo me sorprendí... Es la espoja de Graña también. Exactamente. Y yo la invité porque había leído ese libro, me había parecido muy honesto y muy valiente de su parte hablar de eso. Y la traje pensando que ella iba a hablar de eso en pasado y durante toda la entrevista ella obviamente está sana y no tiene problemas tan extremos como antes, pero lo que me dice todo el tiempo es que esto sigue siendo muy presente en mi vida. Mi peso, la imagen que me devuelve el espejo, mi relación con la comida. Y yo quería hacer ese capítulo porque me sentía que la comida era un tema para las mujeres, la relación de las mujeres con la comida es muy particular y no se parece a la de los hombres. No sé por qué están todos grabados, pero ¿a tu mamá no la entrevistaste? La entrevisté de casualidad un día porque yo hice un capítulo sobre maternidad con Julieta Cardinali y un día le pedí su casa porque el programa lo hicimos casi todo en mi casa. Y después de ya varias entrevistas en mi casa un día me agarró un ataque y dije se van de mi casa. Esto fue una muy mala idea. Y si con mucha gente invadiendo tu casa. Mucha gente, dos semanas mi casa era un estudio de televisión. Y un día creí que me moría y dije, miren, busquemos otro lado. Y entonces busquemos otro lado y la llamé a mi mamá. Y me dijo, bueno, vengan a hacerlo acá. Y entonces hicimos dos entrevistas en su casa, creo que a Luciana Salazar y a Emilia Tías la entrevistamos en lo de mi mamá. Y estaba ella ahí y le dije, y Alfred me dijo, ¿por qué no la hacemos para maternidad también? ¿Por qué no la hacemos a tu hija ya que está? Sí, que está como una madre. ¿Y fue distinta la charla a lo habitual? Obviamente, sí, claro. ¿Con micrófonos? Y aparte, bueno, Julieta por ejemplo habló de ella como madre y de ella como hija. Y mi mamá, no, mi mamá habló de ella como mamá. Claro, sí, es una gran madre. Dijiste, Luciana Salazar, de chiquita, ¿tenían relación o no? Bueno, la conozco, claro. Sí, bueno, pero jugaban. Sí, sí, la veía mucho más que ahora. Entonces fue una idea de cosmo en realidad, convocar a Luciana para el capítulo del sexo. Y que también estaba Bernasi por otro lado. Y para mí fue muy lindo porque le conozco todo el recorrido yo a Luciana. Entonces dábamos vueltas todo el tiempo alrededor de esa idea, ¿no? Como que esa niña que era muy, que era una bomba allá a los doce. O sea, de chiquita se podía ver que iba a ser así una bomba, un ícono sexual y que emanaba eso, sí. Sí, entonces hablamos mucho de eso. También me parece que el plus del programa es ese. Como yo, a la mayoría de estas chicas, había algunas que no las conocía, que son en general las más jóvenes. A Bero la conocía, a Nancy Duplac, que la invité para hablar de amor, la conocía mucho y conocía su historia y sabía por qué la estaba llamando. A Bernasi la conocía, claro. Sí, también aceptás la invitación contenta porque, sabés, digo, Julieta es amorosa. Cuando conoces es mucho más fácil también, ¿no? Es más fácil también el hecho de que el programa salga por cable. Si bien hoy todo está online, de hecho el programa sale al aire los jueves a las 20 y al otro día ya Cosmo lo cuelga en su página. O sea, que también se puede ver online. Lo que siento es que el aire a veces, para algunos temas, te protege un poquito más. Perdón, el aire te expone mucho y el cable te protege un poquito más. El tema del vértigo del aire, del minuto online, de todas esas cosas. No, pero aparte este es un programa en donde la gente viene a hablar de ellas, ¿entendés? Vienen a hablar de cosas sumamente personales. No siempre las dejan bien paradas, ¿entendés? Y eso me parecía que también era el chiste del programa. Hablando de tiempo, ya te viene Silvia Frey porque tenemos ganas de hablar también de la separación. Lo bien que vos te llevas con Iván, todas las chicas dicen, si yo me separo, me llevaría así de bien. Vamos a hablar de eso. El sumum de la separación son entre dos. Se están presentando. Bienvenida Silvia Frey en la Argentina, el aplauso de Julia. Bienvenida. Con Silvia, ¿de cuánto siempre hablamos temas así en medio de nosotras? Siempre hablamos de vos. Sí, yo vengo más que vos. No me imagino. Por ahora, porque ahora que estás en Telefeo, que ven más vos. El tema de Silvia es siempre un conflicto, la separación, pero se ve que Julieta lo lleva muy bien. De hecho, en el capítulo de la separación, arrancás hablando con Iván, haces como una charla con él. Sí, me pidieron que llame a mi ex marido en ese capítulo y le pregunte por qué crees que nuestra relación no funcionó. Y él me dice algo muy lindo, que es, bueno, me dice varias cosas y una de las cosas que me dice es, mira, leí hace poco en un libro, un personaje le dice al otro, lo que pasa es que nunca pudimos vivir en las mismas alegrías. Lo cuento porque ya salió en algún lado publicado. Me pareció muy lindo porque me parece que pasa mucho, como enamorarse es muy fácil. Llevar eso a través de los años, esa relación adelante y conseguir lugares de alegría en común y demás, es mucho más difícil. Sí, claro, sí, claro, sí, no sé, ese fue el caso de su expareja y está divino que le preguntes, eso es sanísimo, me parece sanísimo. Para que uno no repita también, no solo para el otro, porque lo estás considerando, me parece que la clave es la consideración. Creo que para cualquier relación, vos entrás a casa y te voy a preguntar qué necesitás, qué querés, qué te sirvo. Eso lo hacemos naturalmente. ¿Qué te sirvo? Y no nos suena a servilismo, ¿no? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ofrecer? Muchas personas lo ven como casi algo, digamos, algo casi imposible. Y realmente hay parejas, digo, con una expareja, que se puede transformar como en el amor después del amor, como generar ese vínculo. ¿Cuándo te llevó eso? ¿Fue al toque o fue un...? Yo nunca tuve, nunca voló nada por el aire, digamos, no, nunca nos matamos, para nada, para nada, para nada. Nos separamos de, creo que de lo mejor que... como mejor te podés separar, me separé yo. Tenemos momentos en donde no nos ponemos de acuerdo, lógico, pero nunca perdimos el respeto, nunca pensé por qué me casé con esta persona, nunca lo vi como un extraño. Siento que pasa un montón, porque escucho, tengo un montón de amigas y de amigos separados que hablan del otro como un desconocido. Como un enemigo. Y uno dice, pero, yo les pregunto, pero cuando te casaste, ¿esto no lo viste? No, bueno, no sé, viste que ahí uno no quiere ver. Pero me llama mucho eso la atención. No, pero en el caso de ustedes es aún más lindo. Bueno, puede desaparecer las personas con las cuales te enamoraste de esa persona, no se pueden evaporar. Es más, deberías creerlo después con el tiempo. Pero lo que pasa es que ustedes encima con un hijito, después me digo que se llevan re bien igual. Esa es la cosa, yo me hablo con todos mis ex y no me importa verme con ellos tampoco, digamos. La realidad es que no es que soy amiga del todo, el último y de Iván porque tengo un hijo, pero después hay otros que quedan como muy atrás en la historia. Pero me parece tan importante, porque habla mal de uno también. Me parece que el error que vos recién mencionabas tiene que ver con el trajecito que empezás a ponerle al otro, ¿no? El otro te aparece como desnudo y vos empezás a ponerle el sombrerito de tu abuelo, el moñito de tu papá. Ya, pero estamos viendo casos de odio total al poco tiempo de separación. Odio es una cosa... Pero porque te invento, ¿entendés? Yo quiero ver en vos lo que realmente no es. Y si en esos casos son construcciones de algo que el otro no era. No, pero muchas veces hay decisiones. Yo sé a qué casos te referís y cualquiera de nosotros sabe quién es cada uno de esos tipos. Vos vas a llamar, a contratar a ese tipo para tener una relación y a la hora sabés la que te espera. Ahora, si vos te pones un pañuelito, te atás y vas a ciegas, no querés ver esa realidad, seguro que te vas a llevar la pañuelita. Tenemos un material que compromete, no obstante esto que estamos hablando, a la señora Julieta Ortega. Porque a la hora de enviar al niño a la casa de su padre, hace esto. Vemos un tuit donde ella, en un trastorno obsesivo compulsivo, le envía a cada equipo que el niño debe utilizar. Martes, 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 Martes. Ahora, Bérito, leelo, por favor. Ortega, Juli, se fue unos días a trabajar. Me deja esto, mucha fe como vestidor de hijo no me tiene. Me quedó todo preparado. Y vino, impecable. Me mata que uno te unpea cosas y no es consciente. Después, por ejemplo, va a aparecer. No, bueno, él hace algo muy mal y es vestir a mi hijo. Lo viste muy mal. Y es más, yo hice eso cuando me fui a GESEL a grabar Viudas. Y le dejé lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Podés creer que lo mezcló? Está muy bien. Por eso se separaron. El lunes le puso lo del jueves. Yo lo sé porque un día el niño durmió con mi madre y la llamé y me dijo, mirá, estaba tan mal vestido. Y yo digo, ¿cómo? Y averigüé. Y le haría el plan. O sea que hay una obsesión detrás de eso. Hay un trastorno. No, el problema es la mamá. La mamá tiene una obsesión. A mí me parece impecable. Impecable, te felicito. No me gusta esto mal vestido. Me parece impecable. También me parece barro lo que te tomes con humor, que el otro haya hecho lo que puede, que el hombre general hace tan poco porque no puede nada, pobre. ¿Qué tal? Está haciendo otras cosas. Leo Montero. Es terrible. Sí, se está tocando. Leo Montero de AM, Explosión NBA y Space. Sí. Las mujeres, cuando se separan, hablo mujer y hombre, porque tienen más experiencia psicológica. Sí. ¿Quién es más propenso de los dos a mantener ese cariño que los unió en algún momento, esa relación de amistad de buen trato? ¿La mujer es más amiguera una vez separada o el hombre? No, no, no. Nosotros hacemos lo que nos conviene. Si nos conviene ser amigas, lo seremos. Si no nos conviene, te matamos. Ustedes, como ni siquiera saben lo que les conviene y son más boludos, son como así, como que si queremos jugar nosotros a ser amigas, ustedes juegan a eso. O sea, nosotros no somos más honestos. No, no, ustedes no son. Ustedes son más soletitos. Ustedes, sí. Bien. Así. No, para que se interprete bien. Para que se quede claro vos decís. Pero pueden ser malos. Si es por conveniencia. No, no, no. Y si son malos fue porque una mujer los educó para hacerlo. Nosotras somos el eje del mundo. Olvidate, somos lo más. Y estos son una plastilina. ¡No! Pero podemos hacer cosas muy buenas. ¿Ha venido alguna vez tu hijo a hablarte de alguna chica que estaba con...? Con papá. Con papá. ¿Qué sigues? No. No, no, no. No le ha sido presentada. No, nada. Ya, no hubo ninguna. No, yo pregunté. ¡Claro que preguntás! ¿Y estabas solo papá? No, si lo vas a preguntar si sos apenas. Lo percibo y le digo, vos me decís que me lo vas a contar cuando pase, ¿no? Y me dice, ¡Otra vez con eso! Ay, decime que es un chile. No, no, no es un chile. ¡Ay, qué momera! ¿Y a la vez? ¿Por qué? Quiero saber. O sea, sos celosa, sí. ¿O para la revista? Sos muy celosa. Pero para, si Iván... No, no me refiero a si sale con alguien. Sale con Medio País. No me importa eso. El día que tenga una novia me gustaría saberlo. Pero él te lo contaría antes que se entere Medio País. Me juró que me lo iba a contar. Iván, Iván. Sí, Iván me dijo, te vas a enterar antes que... Claro, claro. ¿Te dolería verlo ya en seguirse en una relación, algo muy formal, eventualmente tener un hijo? Mira, yo sería duro. Pero igualmente tengo que reconocer que yo después de... Él no fue mi última pareja. ¿Vos tuviste un novio? Claro, un novio mucho tiempo y él se portó como Simón. Simón. Se portó muy bien. Bájate Simón de la tele o el teléfono y con Simón. Es muy difícil pelear cuando tenés del otro lado una persona que te trata bien. Porque... Claro. Pero bueno, Juli, aunque sea duro, al fin y al cabo, se separaron para eso, para que cada uno haga su vida. Aunque sea duro verlo. No, ya sé. Pero eso es racional. Y bueno. Y sabes qué, ahí empieza muchas veces... Ahí empieza la fricción. Sí. Ella lo debe saber. Ahí empieza... Es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo cuando tenés hijos. Porque si no, el otro desaparece. Claro. Cuando tenés hijos, tenés que seguir escuchando sobre esa persona y arreglando cosas y demás. Y saber que tus hijos van a compartir tiempo con otra persona es muy difícil. Pero crees que contribuye a la armonía de ustedes tres, que tanto vos como Iván no estén en pareja formal. No, vamos a estar. Yo he estado y él va a estar en cualquier momento y me lo voy a tener que aguantar y no voy a poder decir... Le tenemos que contar que está saliendo con Simónico. Hay algo que no sé si... Con una de las simónicas que sí me quedó claro. Y creo que mañana va a ver. Y a partir de mañana ella va a vestir a tu hijo. Quiero saber si es a tu hijo al que le preguntás insistentemente si su papá está en pareja. No, no. Entendí mal eso. Te pregunté si había visto alguna vez a alguien o si le había... Ah, por los recuerdos como hija te suplico que no lo hagas. Yo te puedo pagar un detective privado. Lo averiguamos por otro lado. Pero al niño le hace mal eso. Porque yo te digo, hay un tácito en el mensaje. Si yo voy con energía... Los chicos saben de la energía de mamá porque tres años por lo menos se manejaron así. El único idioma de un niño es ese. Entonces con tu energía, que es negativa, vas con un rifle invisible y decís, contame todo, contame todo, contame todo. Le pones los reflectores, confíese, confíese, confíese. El niño no sabe qué está pasando, pero sabe que hay algo que a la mamá no le está gustando. Que lo sepa. Muy bien. Ay, qué chica fácil. Es un ronote. Es un ronote. Es un ronote.